En el fondo de mi alma hay una dulce que tú se difundes, he plagado mi ser. Eres una alma infinita que sólo ponerme los amados que Dios comprende. Más, más, más luz real, es aquella que paz me da. Yo le ruego que tú le por siempre todo mi ser en sus olas y amor celestial. Más, más luz real. 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 El alma, el alma, el alma Sólo el tiempo, el mundo Por siempre, por siempre En sus formas de amor celestial Yo le llego que inundé Por siempre, todo mi ser En sus formas de amor celestial El alma, el alma, el alma ¡Aplausos! 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 Dios es mi salvación Dios es la fuente de la vida Dios es mi salvación Y tu palabra es mi guía Comprende muy bien El dolor de los humanos El mismo se amano Y a mi tu entre los montales Y sus promesas que hacen soñar Y sus promesas que son sin igual Que fluye libre por un mar grande De gracia y amor Cuando a sentir en mi ser Su poder es pronto y llena De la muerte a mi alma Y me satura con su resplandor Dios es mi salvación Es la esperanza de la humanidad Dios es mi salvación El que me falta de su gracia Comprende muy bien El dolor de los humanos Dios es mi salvación Y sus promesas Que te hacen soñar Y sus promesas Que son sin igual Que el dolor de los humanos Que el dolor de los humanos Y sus promesas 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 ¡Gracias! 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 En voz de mi ángel Va a estar la nación Guadjar es Dios ¡Guardarme yo! ¡Guardarme yo! ¡Guardarme yo!